Esta es la situación, faltan 27 días por supuesto y estamos en la Argentina, todo puede pasar. Miguel Ponce de León, buenas tardes. Buenas tardes, claro. Esta hipótesis que vos planteás, si se puede bajar mi ley, ya está dando vueltas en la política por todo lo que empezó a ocurrir. Una cosa fue mi ley cuando terminó el discurso ayer, Dani, pero después, en todo el transcurrir de las siguientes horas, todo lo que vos describís empezó a afectar a Juntos por el Cambio y afectar a La Libertad Avanza. Tuvo, no solo las internas, sino que además oficialmente la coalición cívica, por ejemplo, con Carrió ya dijeron que no lo van a acompañar, la unión cívica radical mucho más fuerte se pone en contra de mi ley. ¿De dónde va a sacar los votos Javier Milay? Y Milay, ¿estaría dispuesto, Dani, a enfrentar una derrota grande o puede llegar a ser como Carlos Saúl Menem que se bajó en el año 2003 para no enfrentar a Néstor Kirchner?